Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades, sin descanso, la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Pérez y que nos pueda llevar por buen camino para una paz duradera. El jefe negociador desde que instaló ese cuarto ciclo estuvo concentrado como los trabajos que íbamos a realizar y los acuerdos a los que íbamos a llegar tenían como centro la gente y mejorar las condiciones de los distintos territorios donde hace presencia diferentes actores y la violencia es mucho mayor y sus circunstancias son más críticas. El eje de los tres acuerdos principales logrados acá en Caracas se refieren al alivio humanitario. Hay una profundización real, cierta, verídica, para poder llegar a los territorios, corregir, aliviar, no solamente paños de agua tibia, sino a medidas de presencia, corrección y realmente en busca de desequilibrar todas esas injusticias a partir de una presencia mayor estatal. Hemos estado trabajando sobre los compromisos que hay en la mesa alrededor de los alivios humanitarios tanto para el caso de los presos como para el de las comunidades del Bajo Calima y San Juan. Nosotros tenemos un compromiso adicional a esos alivios, a tener acciones mucho más concretas teniendo en cuenta las características y necesidades de cada uno de los territorios. Pudimos contar en una reunión muy significativa con el director nacional de planeación y su subdirector. Ustedes en la mesa cuenten con todo que la posen de traducción. Nosotros tenemos información, nosotros tenemos equipos técnicos excelentes. El gran mensaje es Colombia, potencia mundial. Que no es solamente llevar alimentos, es como se ha venido también organizando con participación de la vicepresidenta. Cómo pueda esto también estar acompasado de varios proyectos de procesos de desarrollo local que permitan mejorar el acceso a la salud, a la educación de los niños y niñas y adolescentes. El acceso también a oportunidades de desarrollo en este territorio que permita también tener condición de vida. Y lo que hay es que comenzar a identificar con las comunidades, con la misma población, cuáles son esas grandes apuestas que se necesitan para hacer unas transformaciones para la paz. El informe que recibimos del mecanismo de monitoreo es un informe positivo, no solamente por las distintas instancias que se han venido creando, que se han venido instalando, sino porque también podemos ver que hemos logrado sortear con bastante éxito esta primera etapa desde que se instaló el Cese al Fuego. Y además es un llamado a la ciudadanía que se involucre también en la veduría a este Cese al Fuego, que, vuelvo y repito, no tiene otro objetivo que dejar de ser temporal para convertirse en definitivo. Estoy convencido que de noviembre acá, pues esta mesa ha avanzado sustancialmente. Cada ciclo deja nuevos acuerdos que permiten trabajar en Colombia, en los territorios. Entonces me parece que estamos avanzando, que hay un esfuerzo significativo por cumplir los compromisos que se adquieren en la mesa de diálogos. La gente en los territorios ha vivido la guerra, sabe el dolor, sabe los costos que eso tiene y su única esperanza es que este proceso, más los otros que se marcan en paz total, contribuyan a superar esa larga noche de violencia, de horror que vive la gente. La participación arrancó. Yo creo que hay que convocar, y aprovecho para convocar a las mujeres, a que seamos las grandes movilizadoras de la paz, a las juventudes, para que sean ustedes, agentes de la paz, para que decidan un camino distinto al de las armas y por supuesto invitar también a las víctimas a que desde sus relatos y desde sus experiencias construyan un destino diferente. Así que este es un llamado a todos los actores, incluido a la otra delegación y al Ejército de Liberación Nacional a comprometerse cada día más y hacer de esto una realidad posible. ¡Gracias! ¡Gracias!